mire aquí el agua de la calle se está filtrando por aquí adentro puede ver que toda el agua se va por aquí mire pero ya cuando ya tenga aquí la retención del murito ya no se le va a ir ay maldito me iba a caer se viene toda el agua por la orilla les voy a enseñar rápido porque el teléfono está mojando lo que está pregando algo duro está pregando mire ahí le pusieron dos tres hiladas mire y la solera le hicieron ya ahí donde puede ver mire ahí está el agua se queda empozada mire 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 mire